¿Qué pasa, putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de The By Daylight Y en este caso vamos a hablar de la nueva perca anticampeo, ¿vale? O sea, yo quiero simplemente... Estamos aquí en el canal de Spacey Dave Es una persona que, bueno, pues al igual podríamos decir que cien fuegos Le gusta mucho pillar a los supervivientes y quedarse con ellos en el gancho, básicamente O sea, bueno, es un método del juego, yo ahí no juzgo Cada uno que saque sus conclusiones Pero me ha gustado mucho porque la perca de Rebecca, ¿vale? Que es el survivor que obviamente vamos a fortalecer para poder sacarle provecho a esta perk Funciona que te cagas, ¿vale? O sea, es una perk que nos ayuda muchísimo a mantener a aquellos compañeros en el gancho Ante los killer camperos En este caso, pues Spacey Dave, pues ya te digo, resalta por ello Y quiero que veáis si realmente funciona o no, ¿vale? O sea, yo me eché una risa, sinceramente Todas las partidas en las que he visto esta perk y un killer campero Han salido bien, o sea, realmente han funcionado Me da un poquito de pena que sea una perk lo que tenga que llevar el superviviente Para evitar el método de juego del asesino Pero vamos a hacer una reacción en donde vamos a comprobar si el killer Encima un killer tier S+, que es Nurse, ¿no? Que al final, pues bueno, hace lo que le sale un poco de la huevada con su poder Se ve penalizada o no si campea contra esta perk Vamos allá Claro, le toca raconsigir porque tiene más probabilidad ahora, entendedlo Madre mía, bro Ojito, eh, ojito Me he jugado ahí por parte, eh, de Mechtomas Me ha sorprendido A ver, bueno Ya de primera se lleva acecho letal Shadowborn Que viene siendo por la de amplitud así un poquito del rango de visión Terror contagioso y noed, ¿vale? Bueno, yo ya te digo Yo no voy a juzgar como juega Pero vamos a ver si realmente le afecta o no le afecta Buena, eh, muy buena, la verdad Vale, hace el back ahí Muy buena, chicos La de toa, pero Ya nadie va a querer jugar el killer Pal piso Por eso Pero yo sí Y las colas serán más cortas ¿Sabes? Mira, mira Bueno, esto se basa en esto Básicamente Ya, o sea, habéis visto Lo que hay Pilla al tío Se queda en el gancho Segunda fase A ver, por ejemplo ¿De quién es la culpa De que no venga nadie a rescatar? Yo digo No quiero juzgar Pero Ante la pregunta De quién es la culpa De que no venga nadie a rescatar Hombre Si el superviviente Puede decirle a los otros Que el killer está campeando Pues obviamente Va a ser Más culpa del killer Porque no está defendiendo Su objetivo principal Pero oye Cada uno Que saque sus conclusiones A ver, por ejemplo ¿De quién es la culpa De que no venga nadie A rescatar? ¿Mía? ¿O del superviviente Que está reparando Y no viene a rescatar? A él le gusta Que se lo pongan fácil Básicamente Pero Ahora viene la película Filosofía Surbi Chicos Aquí ya le acaba De poner Lo que es la protección De 30 segundos Más, ¿vale? Lo que hace esto Es que frena el temporizador 30 segundos Sinceramente Sinceramente Y tal y como está La película Con los killer camperos Yo esto Lo hubiese dejado De manera infinita Hasta que el asesino Se vaya X segundos del gancho Sería El mejor Counter Perfecto Para el campeo O sea, sí Tú le pones la protección ¿Vale? Te acercas Te arriesgas Le pones la protección Y este tío Hasta que el killer No se vaya 10 segundos De 20 metros Del gancho Por ejemplo Una cosa así Que no se vaya Que no se vaya Ahora va por ella Pero como se le pierde Pues vuelve al gancho ¿Vale? No sé cuántos segundos ¿Cuántos segundos son? El killer siempre pierde Claro La gente decía No, pero si con esta perk El killer no va a campear Gente Pero a ver ¿A qué juego estáis jugando vosotros? El killer campero Sigue campeando Aunque tenga que tirarse 5 horas ahí Y es baby Efectivamente 30 segundos son Bueno, pues Claro Ahora ya se le ha ido la protección Ahora ya vuelve otra vez El tiempo normal La pena es esta ¿Sabes? La pena es que el tiempo No pueda estar Permanentemente Hasta que el killer se marche O sea, este mapa Paso en jugarlo En serio Porque entonces me va a pasar Como antes Aquí comete un error Bueno, el améctoma También va a perder Y se me la pobre Y hacer algo En este edificio De mierda Buen TPS No está mal Y este mejor Vale, terror contagioso Al final pues te va a decir Dónde están todos Hay uno por ahí En el basement Creo ¿Qué le pasa con las taquillas, tío? Ay, era la mec, tío F Era la mec, tío F por la mec Claro, le queda un motor Si esto hubiese estado Bien hecho Meg Thomas La hubiesen podido rescatar Sin ningún tipo de problema Me explico Si le pone la protección El tío se queda en el gancho Con la protección Permanentemente Hasta que alguien Le vaya a rescatar Y el killer Si está cerca Pues se queda ahí fijo Hasta lo resto De los restos ¿Me entienden, no? Hasta que los survivors Abran la puerta Y cuando ya se abra la puerta Pues ya el temporizador Del endgame Sería el que decidiese Si muere o no muere Claro, si termina el tiempo Y el tío se sigue campeando Y el tío que se vaya a su casa Muerto Pero los otros tres se escapan ¿Sabes? A lo que me refiero Un poco a la película Muchas gracias por el follow Bueno, pues siguiente Siguiente víctima, ¿no? Nice Siguiente campeado Me gusta más Ala Otro que se lo va a pasar De puta madre En este mapa Golanus Y yo creo que Porque Meg Thomas Tiró de Del 4% Digamos, ¿no? Cuando lo de la sangre Si yo creo Si hubiese aguantado Toda la sangre Yo creo que se hubiese tirado Más tiempo ahí SC, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esta ya le acaba de poner La protección Porque se ha acercado Daros cuenta Que son 6 metros Y le acaba de poner La protección Mira, a ver Voy en TP Ah, vale Ahora otra vez Está ahí 30 segundos más, tío Sinceramente Esta es el claro ejemplo De la perk Funcionando correctamente Tío ¿Veis? El killer al final Se va del gancho Porque se aburre Dice Hostia, tío Tengo que estar Otros 30 segundos más Cuidado 30 segundos más Pues no tiene gracia ¿Sabes? Y se pira O sea que funciona La perk Esto es lo que yo quería ver Una persona que campease ¿No? Y ver si funciona o no Y Space Pues muchísimas gracias Por subir este vídeo Porque Por lo menos Nos ha dejado claro De que sí que funciona ¿Ves? Al otro le rescatan Se ha tenido que ir A buscar a otro survivor Está bien Muy buena chica Muy buena Por eso os digo que Buena por parte del killer Buena por parte del superviviente La única pena Es que Bueno, pues todo el mundo Va a tener que llevar esta perk Yo incluido O sea, yo ya Ante killer campero Le pongo la perk esta A tomar por culo Me echo unas risas Aunque sea mirando ¿Sabes? Hala Alejo Otros 30 segundos Sí, sí Otra vez Le han puesto otros 30 Gracias, gracias Los kills están rotísimos Efectivamente Claro, la peña Se acerca Le pone la protección Y se pira, ¿sabes? Y dice Venga, hasta luego Ah, te dieron 30 segundos más De locos, ¿no? Es buenísima esta perk, tío Supongo que esa perk No tiene ni cooldown, ¿no? No importa nada Ojalá Ojalá no la tuviese, tío Y se pudiese meter Permanente eso, tío De verdad Porque mira Mirad un killer campero Ha tenido que moverse Del gancho, tío Ah, bueno Es buenísimo esto Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Sabes? Que luego ya Pues yo qué sé Si hubiese sido Un killer débil Si hubiese sido Un killer débil Bueno, pero Es que encima Es un tier ese De los gordos, ¿sabes? Y no lleva cualquier addon Pero ves Al final Al tío lo han rescatado Me hace gracia, tío Me gusta la perk La verdad Yo me voy a subir A Rebeca Solo para ponerla, tío 30 segundos 30 segundos a nivel 3 Vale, a nivel 1 Son 20 segundos Por desgracia Oh, bro Dale más cosas Me ha gastado 50 pavos En skins de putes lockers Estás loca ¿Veis? Ahora Cuelga Y se va ¿Habéis visto El cambio psicológico De un killer campero, tío? Por esta perk Cuidado, eh Que está fuerte Vale, ya se curaron O sea, cuando activa Entra en CD De 30 segundos Claro, al final Lo que te obliga Es a que te marches No te vas a quedar ahí 30 segundos más A ver Hemos visto que sí Que se los ha esperado Pero Si te lo hacen varias veces Al final te aburres Claro, claro Es que son 30 segundos Por la cara Sin hacer nada Por apretar un botón Hombre Yo aquí Lo único que puedo decir Es que tú tampoco Estás haciendo mucho Mirando al superviviente Mientras que está ahí colgado Lo dejo ahí Bueno, pero como Todas las habilidades De no subir De no subir Normalmente Se ha tenido que ir La otra A ver Lo que pasa Que en un sec Claro Pulsa un botón Y aparece Como si fuese Magia borrada ¿Sabes? Si tuviese que ir Por las escaleras Ya te digo Que esto no funcionaba Venga A tu ritmo Dave A ver Que tú puedes A ver Yo pienso Que podría Mejorar el nivel Pero claro Si no campease Pero oye Que cada uno Juega como quiere Yo no digo nada Buena esa Activa tu chunguito Hija de puta Podría haber tirado Chungulo La verdad Pero Es muy impredecible Uy le van a poner La protección ¿No? Porque bien se ha acercado Me he hecho a Minurs Ah le he puesto Me esparzo la polla Tío Cada vez que le ponen La protección Claro Es que Es como en plan Ah que le han puesto La protección Vale Pues entonces ya me voy De aquí Pero no se va Yo es lo que os decía Gente Que un killer campero Aunque le pongas 30 segundos Da igual Se va a quedar ahí Si es que Si el que es campero Es campero Es una persona Que entra No para jugar Sino para Yo que sé Para disfrutar A su modo ¿Sabes? La pena es que la perk No se haya quedado Como salió en su origen En la beta Porque realmente Ante este tipo De jugadores Debería de funcionar Permanentemente O sea Con ese pequeño Con esa diferencia De 10 segundos Que tenía antes De que eran 30 segundos De funcionalidad 40 segundos De cooldown 10 segundos En donde tienes que esperar Vuelves a activarla Debería haberse quedado así No tenían que haberla cambiado Porque realmente Esta perk Ha sido nerfeada Pero yo No la cambiaría La volvería a poner Como estaba antes E incluso Que cada 30 segundos Se vuelva a activar otra vez Así Me da igual Y luego en endgame Que no funcione Claro O sea Lo de endgame Es sagrado Ahí que no funcione Pero en el resto Sin problema Hija de puta ¿Qué ha pasado ahí Tío? La colisión De Wesker ¿Eh? Hijo de mil Putas bro Toma Pete Buen intento Se puede jugar Nurs Se puede jugar No está OP Pero bueno Está bien Normal ¿Vale? ¿Cómo? ¿Nursen no está OP? De acuerdo No está OP Pero bueno Está bien Normal ¿Vale? Es un killer Ahora va Yo pondría un killer A Killer A ¿Cómo? ¿Cómo que un killer A? ¿Cómo que un killer A, tío? ¿Me está vacilando o qué? Estamos hablando De Wesker O de Nurs ¿Sabes? Que estás pulsando un botón Y te estás transportando En la parte de arriba Del mapa ¿Sabes? Que no tienes que correr Ni tienes que hacer nada Que pulsas así Y apareces arriba ¿Un killer A? ¿Nursen? Así Tranquilito A ver Y tirando para abajo A para abajo Me cago la hostia El típico killer tranquilito ¿Ese está muerto ya o no? Y si hubiese sido Guay, tío Lo de Lo del Anticamp El resultado de la partida Hubiese sido diferente Porque al final Mira Le ha quedado un motor Lo que pasa que Esa perk La tienen que O sea La tienen que Buffar De una forma Que se les quite Las ganas De quedarse con el Survivor Es la puta realidad, tío Esa perk La tienen que Buffar Más fuerte Bajo mi punto de vista Los 30 segundos Para mí Se me quedan pocos Vale, creo que Y soy main killer Y soy main killer Pero no defiendo No puedo defender Este tipo de juego De pillas a uno Cinco motores Te quedas con el tío Y hasta que se muera Yo No lo defiendo Ni tampoco lo hago Ni nada Dejo ahí Cada uno que saque Sus conclusiones Pero Ya hemos visto Que luego se queja De que los Survivor Pulsan una tecla Hacen una cosa No sé Básicamente es eso Pulsas una tecla Y ya está Lo tienes todo hecho Está bajando A la parte del mapa Y subiendo A la parte del mapa Cuando tienes que ir A por las escaleras Subir Llegar a la zona Tú me entiendes, ¿no? Lástima que no tenemos Uno de los pajaritos, ¿no? Y al final Por desgracia Murieron Pero Ha sido divertido Ver lo de la perción Ese es el Blight No tengo idea Ya al final No sé cómo termina Porque claro La otra Pues vete tú a saber Qué cojones se hace, ¿sabes? Pero ya no se puede poner Protección ella sola Pero bueno A mí me ha gustado Sinceramente Considero que la perk funciona Ya hemos comprobado Que ante un Killer Campero Pues sí que es efectiva Pero yo pienso Que deben de bufarla Un poquito más Porque la pegaron Un bajón bastante gordo De la PTV aquí Y hemos visto Que es insuficiente O sea, una partida En donde un Killer fuerte Se quede con un tío Desde el quinto motor Esos 30 segundos Son insuficientes Debería ser algo más Deberían ser 40-50 segundos Aproximadamente Lo que dura Hacer un motor Bajo mi punto de vista Y luego ya En el game Que sea lo que Dios quiera Que ahí no funcione Pero en el resto de la partida Yo considero que Sí ¿Sabes? Así el Killer Pues toma prioridades Si me voy a quedar aquí Y voy a perder la partida Pues me voy a buscar a otro Que al final es lo que ha sucedido O sea, que vamos a subir esta perk Vamos a jugar con ella Y a disfrutar, ¿no? Espero que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis disfrutado Muchas gracias por todo Putito Me tenéis en Twitch Os quiero ¡Gracias! ¡Gracias!